Una de las tradiciones más hermosas que tiene nuestro país son los voladores de Papantla, que perdieron los que iban a ir al Tajín, perdieron la oportunidad de verlos ahí en Papantla, ahí en el lugar de donde surge esta hermosa tradición de los hombres pájaros, que vuelan en cuatro direcciones, hacen en conjunto un número de vueltas que simboliza los ciclos solares y algo más. Los antiguos mesoamericanos advirtieron, gracias a la observación que hacían del cielo, que todo lo que ocurre en la tierra está relacionado con ciclos que se repiten periódicamente y que determinan el curso de lo que sucede. Para ellos estos ciclos fueron elementales en su cosmovisión. Los hombres debían asegurarse de que esos ciclos se llevaran a cabo para la preservación de la vida. Y es que nuestros antepasados indígenas, cada 52 años, temían que el mundo se terminara. Apagaban todas las luces, todos los fuegos. Y si salía el sol al siguiente día, encendían luces, encendían fuegos que eran nuevos. Empezaba el mundo otra vez. No se acababa el mundo cada 52 años. Todo esto se refleja en estos voladores que también tienen su gran peligro. Algunos han fallecido. Es impresionante. Yo los veo y los veo. Cómo se suben al palo los que van a girar. Y cómo se puede sostener en equilibrio el que está hasta arriba. Tocando la chirimía. Tocando la chirimía y danzando. Parado. Parado, sí. Es maravilloso porque además alguien que vive en Papantla me platicó que practican desde niños, muy niños. Empiezan a practicar para formar parte del grupo que hay en Papantla. Tiene un significado muy especial ese grupo. Es como la tradición, como el orgullo de pertenecer a ese grupo. Y dicen, no sé si sea cierto, que en Papantla todo está impregnado y que en el aire se puede oler la vainilla. Sí. Desde la carretera se nota. Y luego, actualmente se usa poste de metálico para hacerlos, pero los originales eran un tronco de árbol. Que buscaban con mucho cuidado. Así es, que tuviera especialmente derecho. Y luego le ponían una especie de escalera de cuerda. Que fuera derecho y que fuera muy flexible. Sí, también. Sí, no, sí tiene su chiste. La vainilla, aunque no estés en Papantla, nos tocó estar en otro lado y ver a una persona que llevaba unos frascos de vainilla, la esencia de la vainilla, y olía todo el lugar. No estábamos en Papantla, pero de verdad tiene un olor tan fuerte, tan penetrante, que aunque no estés ahí, basta con que alguien la lleve, se huele todo el lugar. Y por cierto, que ahora la compra una refresquera, en grandes, en grandes toneladas de vainilla. Pues lo que usted decía de los 52 años, son las vueltas que dan entre los cuatro voladores, cada uno hace 13 vueltas. Y así es como suman los 52 años del ciclo solar. Exactamente. Es un espectáculo y que afortunadamente lo puedes ver en diferentes lugares del país. Aquí enfrente al Museo de Antropología siempre están los voladores de Papantla. Oye, y recuerda que creo que ayer Antirector comentó que ya hay voladoras de Papantla también, mujeres, puras mujeres, llevando a cabo también el acto. Sí, claro. Sí, también ya existe un grupo de voladoras de Papantla. En Papantla no lo permiten, porque es una labor específica. Bueno, eso es lo que me platica mi amiga que es de allá. Y se dijo también que al parecer son las hijas de los que fueron voladores, que también ellas lo quieren practicar, lo han aprendido y lo heredaron de sus padres. Es posible, así empezaron las de fútbol y las de béisbol y todo, ¿no? Y a esto que es tremendo, los hombres que se echaban desde la quebrada y ahora mujeres que lo hacen también. Sí, es probable que vayan cambiando las cosas. Sí. Sí. Sí.